Hola gatitos y guitas, estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno Hoy toca renovar el top 10 de Jusbandos Básicamente porque algunos del vídeo anterior que había hecho pues han cambiado A la parte también he cambiado algunas reglas del top En este top puse que no más de dos personajes de anime en el top Y ahora en este solo uno, un personaje La regla de personajes que salgan en mangas sigue Pero aún así hay un personaje que sale en un manga que quiero nombrar No lo voy a poner en el top, pero quiero nombrarlo, ¿vale? Que es Mamura, Mamura Daiki creo que era su nombre Eso igual me equivoco Del manga Hironaka no Ryusei La verdad es que me ha gustado muchísimo este manga O sea, me lo ha acabado en dos, poquito más de dos días Los 78 episodios que tiene Bueno, capítulo mejor dicho Y bueno, bueno, me he enamorado muchísimo He adorado mucho este manga Que bueno, si queréis que hable en un vídeo Vale, esto no es ya hoy, es Shouho Entonces si alguien quiere que hable de este manga en un vídeo Pues me lo dejad en los comentarios y lo haré Será más un vídeo de los sentimientos que he sentido yo Y todo lo que pensaba mientras leía Más que sobre el manga Pero bueno, si queréis un vídeo mío hablando pues Lo tendréis Y antes de empezar este top también tengo que comentar otra cosita Y es que como dije en el otro vídeo Usui, Usui Takumi No lo he puesto, no lo pongo en el top Pero digamos que está en un lugar supremo ¿Sabes? Es como de otra liga Usui Es el supremo de todos ¿Sabes? Pero está en otra liga Digámoslo así Y bueno Posiblemente dentro de dos meses Algunos de los fútbol que están en esta lista Ya no estén O estén en otro puesto Pero bueno La cosa va así Va variando ¿No? Así que nada Voy a callarme ya Que me enrollo mucho Y voy a empezar ya con el vídeo En el puesto número 10 Está Clear O Claire como lo digáis De Dramatical Murder No me he visto el anime Pero sí que he jugado la novela visual Y la verdad es que me enamoré muchísimo de Claire Ya desde ese primer momento sabía Que era mi personaje favorito del juego Yo haría muchísimo con su ruta Si tenéis que jugar al juego O sea Incluso se puede descargar en español Así que de verdad O sea Claire es Es un toroncito de azúcar Claire Es un amor En el puesto número 9 Aquí tengo dos personajes en el mismo puesto Pero es que aparte de aparecer en el mismo anime Nunca he sido capaz de decir A quien amo más O sea es que no puedo Así que me salta un poco mi regla Y aquí he metido a dos Que son Gareki y Yogi de Carnival Ellos ya estaban en el anterior top Pero es que de verdad No sé Los quiero muchísimo tanto Por separado como juntos Como pareja la verdad El Yoreki es realmente adorable Tengo que ponernos con el manga algún día En el puesto número 8 Está Tuel Del anime Igual no lo pronuncio bien Zankyo no Terror Creo que en castellano era Terror de Resonancia O algo así O sea Tuel Cosita bonita Cosita hermosa Cosita bien hecha La verdad Yo es que lo abrazaría Y le daría a mi Mosporta en mi vida Pero aunque tiene una pinta De ser alguien muy adorable Dulce e inocente De inocente Y todo eso No tiene nada Pero nada De verdad De verdad Tenéis que veros el anime Si no lo conocéis Porque es brutal O sea Y el final Jesús Bueno Mejor no Suelto spoiler Creo que se me ve un poco oscuro Este ojo de aquí Pero es que no le puedo hacer nada En el puesto número 7 Y este ha bajado muchísimo de puestos Porque en el anterior top Creo que estaba en el segundo puesto Ahora está en el séptimo Es Chat Noé O Chat Noé Como lo llaméis De Miraculous Lady Sí Sí Mucha gente Que ama Que ame a Chat Noé Me va a matar Pero es que Supongo que es Porque se me ha bajado un poquillo el hype Con la serie Porque tendría faltan unos meses Para que saque la segunda temporada Pues sí Se me ha bajado un poquillo el hype Con la serie Con Chat Noé Pero bueno Igual cuando se queda La segunda temporada Vuelvo a volcar En el puesto número 2 Pero bueno Igualmente Le sigo queriendo muchísimo A ver Vale O sea No os preocupéis Su culo sigue siendo Verdaderamente hermoso En el puesto número 6 Y este personaje Ya me llamó la atención Desde La primera vez que salió en el anime Pero es que en esta tercera temporada Lo he amado muchísimo Y es Tsukishima No sé si he dicho bien el nombre De Haikyuu O sea Si yo ya lo amaba antes En esta tercera temporada Es que he llegado a amarlo Muchísimo Pero Pero Muchísimo Me pasé Todo salón del manga De Barcelona Buscando una figura suya Para comprármela Pero no la encontré O sea Lo único que encontré Fue este llaverito Chiquitín Y pues Pues lo compré ¿No? Y como voy a ir a darse Para un cliente de Barcelona Seguramente A no ser que ocurra algo Pues A ver si encuentro una figura suya Y me la compro En el puesto número 5 Y sé que a muchos Os va a sorprender Que este personaje Es en un puesto tan Bajo ¿No? Que está en la mitad del top Pues A Víctor Nikiborov Era su apellido Bueno Víctor De Yuri Onais Y diréis Wow Pero como este tío Tan sabrosón Lo tienes en un puesto Tan bajo ¿No? Pues es que Aunque amo muchísimo A Víctor Lo que más me llama La atención de él Es su físico Y no quiere decir Que su forma de ser Su personalidad No me guste Claro que me gusta Pero en comparación Con el resto de Just Bandos Que veréis ahora No me gusta tanto ¿Vale? Lo que más Más me llama la atención De Víctor Es su físico Que es que Tiene un físico espectacular Aparte Su forma de ser Aunque no tanto Como el resto De Just Bandos También me gusta Así que he decidido Colocar a Víctor En el puesto número 5 En el puesto número 4 Y este ha bajado Un puesto Del anterior top Está Nagisa De Free Este personaje No sé Yo lo quiero muchísimo Me resulta realmente adorable Creo que dijeron Que iban a sacar Una figura suya ¿Vale? Y cuando la saquen Yo voy a necesitar Comprármela Aunque cueste mucho dinero Pero Pero Voy a ahorrar Algo Porque Quiero Quiero Una figura De Nagisa Quiero Quiero A Nagisa En mi vida La verdad Quiero a alguien Como Nagisa En la vida real Pero nadie así existe Así que En el tercer puesto Y era alguien Que me hubiera gustado Colocar en el anterior top Pero en ese momento No había salido todavía Anime Es Asuma Mutsumi De Watashi Gamotete Dousunda No sé Yo el nombre No Sigo sin saber Produciarlo Pero bueno Asuma Lo amo Con toda mi alma Y con todo mi corazón Y me duele no ponerlo En el segundo puesto Pero es que No sé Quizás se puede decir Que el segundo Y tercer puesto Básicamente Están casi Empatados O empatados Lo que pasa Que he decidido Poner Asuma En el tercer puesto Porque Físicamente Creo que El segundo puesto Me gusta un poquito más Entonces He decidido Pues Ponerlo ahí Y también Porque el segundo puesto Es parte De una OTP Entonces Con eso Ha ganado puntos ¿Sabes? Pero bueno La verdad Es que Tengo un vídeo Hablando de Asuma Mutsumi Porque es que Este hombre Oh Dios mío O sea De todas las personas Que hay en el top De todos los Jusmanes Que hay en el top Si tuviera que elegir a uno Para que fuera mi novio En la vida real Sería Asuma Lo digo totalmente en serio Ni el puesto número dos Ni el puesto número uno Porque a esos dos Los quiero yo Con Con mi Con mi OTP ¿Sabes? Con Con sus novios Pero Asuma de verdad Ojalá Ojalá Encontrar un novio Como Asuma De verdad Lo digo Ojalá En el puesto número dos Tenemos a Micleo De Tales of Zestiria Porque ya me enamoré Cuando empecé a jugar el juego Que no lo he acabado Juegué un poco Y lo dejé abandonado Yo para los videojuegos Soy Una mierda Micleo es una de las cositas Más bonitas y puras Que he visto Que en mis ojos Han sido capaces De apreciar Y no sé Aparte de que Me gusta su forma de ser Me gusta físicamente Porque es realmente adorable Me dan ganas de llenarle De besitos y abrazos Y decirle que le quiero muchísimo Y darle todo mi amor Aparte Me gusta mucho Como hace pareja Con Sorei O sea El Soremic O Soremiku Como algunos le llamáis Es una pareja realmente Adorable Y me gustaría leer fanfics de ellos Pero En español Hay realmente pocos Al menos en Wattpad No sé si en fanficción Habrá alguno No he mirado Pero Hay muy pocos Y es una pena Porque Tanto Micleo Como el Soremic Y aunque Sorei No está en el top Porque como he dicho Solo puedo poner un personaje De cada anime En el top Sorei también es Es muy juzgando La verdad también Y aparte es que Creo que dijeron Que en marzo Iba a salir el manga De tales susceptibles De España Y yo como Ya tengo regalo de cumpleaños Sabes Porque yo el 2 de marzo Este 2 de marzo Hago 18 años Así que Y el primer puesto Que todos ya sabréis Quien está en el primer puesto O sea Y si no lo sabéis O no Estáis suscritos a mi canal Y está el primer vídeo que veis O O no sé que os pasa Que no me conocéis Pero Pero obviamente El primer puesto Está Micaela Micaela Siempre va a estar En el primer puesto Siempre Y el día El día que alguien Consiga derrocar a Micaela El mundo se va a acabar Aquí va Las centrales nucleares Van a explotar Madre mía Va a llover lava Vamos a morir todos O sea Micaela Lo que quiero A Micaela Aunque no sea No sea alguien real Ya sé que es alguien real Pero Lo que yo quiero a Micaela No está escrito No, 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 no No hay palabras No hay palabras De verdad Es que no las hay No existen No me salen palabras Para escribir Lo que amo a Micaela Decir Que es mi niño Que es mi vida Que es mi luz Que es mi sol Mi oxígeno Mi razón de vivir Es poco No es suficiente Para decir Cuanto quiero a este hombre Y lo mucho que quiero Que sea feliz Aunque no exista Aunque sea Un Dibujo En un papel Pero lo quiero muchísimo ¿Entendéis? Lo quiero mucho Este hombre Pero con toda mi alma Y bueno Ya está Ya me calmo Eh Ya Ya me callo un poquito Aunque con Micaela Me vengo arriba Y vamos a dejar el vídeo Ya por aquí Y bueno Espero que os haya gustado Decidme también Cuáles son vuestros Jusbandos Que a mi me gusta Saberlo Si Si compartimos Algunos Seguro que muchos de vosotros Compartiréis a Micaela Conmigo O sea También lo tendréis En el top De Jusbandos Y si de verdad Quereis que haga un vídeo Comentando el manga este Que he dicho al principio Me lo decís En los comentarios Y yo lo subiré Dentro de poquitos días ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Like Favoritos Y adiós